Música Entre las especies que han habitado Con el propio perrazo Se me ha hecho una presentación Con el compuerto se ha quedado Y la verdad es como sé Y vamos por el banco Y no hay cierta representación Nos vemos encerrados En un espacio cuadrado Las marionetas se crean de ti Y la verdad es como sé Y la verdad es como sé Música 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 Música